Refugio en tu bolsillo Tu boca, tu me escondes entre tus libros Pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta A tu pecho desde tu suelo Airea, soy como el Airea Me agarro a ti, sigo en tu realidad Porque te juro que soy la idea Soy como la idea Me agarro a ti, no puedo irmejar No te resistas nunca a ti Voy jugando entre tus dedos Me agormento sobre tu cara Y me filtro, marco tu puerta O me vuelo por tu ventana Airea, soy como el Airea Me agarro a ti, sigo en tu realidad Porque te juro que soy la idea Soy como la idea Me agarro a ti, no puedes estar No te resistas nunca a mi idea Soy como el Airea Soy como el Airea Me agarro a ti, sigo en tu realidad Porque te juro que soy la idea Soy como el Airea Me agarro a ti, no puedes irmejar No te resistas nunca a ti, sigo en tu realidad No te resistas nunca a ti, sigo en tu realidad Me agarro a ti, sigo en tu realidad